Acá estamos y tal, como te prometí, una de las notas más ambiciosas que tenemos el día de hoy, porque tengo sentado acá en el living a Marcos Alexandre Lepulpé, gestor cultural, productor, siempre en movimiento, con avidez y con ingenio, que nos va a contar un poco lo que está perteneando y el músico, el artista que trajo hoy a este programa, también de primer nivel, de renombre. No los hago esperar más y lo presento. ¿Cómo estás Marcos? ¿Cómo andás Lucas? Gracias por siempre tan buena presentación. Por favor, y me quedo corto te digo. Gracias por venir antes que nada y necesito saber, todos necesitamos saber qué es lo que estás perteneando, porque vos siempre incursionás en muchos estilos, en el arte plástico, en la pintura, en la música, en el cine. ¿Por dónde andás ahora? Me estoy enfocando más en producir eventos, en concretar lo que te comenté la vez anterior, pasos a pasos, como una escalera. Uno va poniendo pasitos, va subiendo y cada vez llega a la meta. En este caso, empezando a producir dos bandas, una, eventos para la banda, que es la banda del muchacho acá que viene hoy a cantar, mi amigo Pablo. Pablo, excelentísimo nivel. Pablo Damián Coca, excelentísimo nivel. La voz destacada en los premios de García Barri Rock, como la mejor voz del rock, Rosarina en el rock. Sí, excelentísimo, excelentísimo. La verdad que muy contento con eso. Y el 29 de noviembre, si ya todos van agendando, vamos a ser un evento importante. El 29 de noviembre, justamente, la fecha está en Capitan. Es un evento en el cual toca con Black Purpling, que es un tributo, una de las bandas que él tiene, porque tiene varias, ahora te voy a contar un poco. Tributo a Deep Purple, Led Zeppelin y Black Sabbath. El mejor tributo que hay hoy en día, con excelentes integrantes. Mal de Mona con la guitarra, Lucas Russo, muchos otros. Ahora, estuvimos viendo a Kyle, si está preparado, listo, sentado para tocar. Hablemos un poco de Pablo Coca, de este músico, obviamente con proyección internacional. ¿Por qué elegiste hoy a Pablo Coca para traérnoslo? Bien, Pablo Coca. Pablo Coca tiene 20 años de trayectoria aquí en Rosario. Él comenzó en Apolo, en tributo a Deep Purple. También estuvo en Rock & Fónica, un evento dirigido por Gabriel Alustiza, en el cual hubo más de 50 músicos en escena. Es increíble para buscar en internet y mirar un espectáculo sinfónico muy destacado, la verdad. También tiene una banda de electro-rock, 11-11, en la que está presentando hace poquito un blues muy bueno, con músicos muy destacados como Bonzo Morelli y otros así, muy importantes acá. Tiene la característica que por el nivel que lleva, toca con los mejores que hay. Toca con los mejores, y él es uno de los mejores que hay. Imaginate tantas bandas, como vos me estás contando, toda esa proyección internacional, tantos géneros, tantos estilos, que no es nada simple. Beatles, otra de las bandas que incluso nos representó a toda Latinoamérica en Liverpool, por haber ganado un concurso en la cabana en Buenos Aires, como la mejor banda de tributo a los Beatles versión hard rock. La verdad, excelentísimo, excelentísimo el nivel de Pablo. Por supuesto, y vamos a tener todos el lujo, porque no es fácil encontrarlo y no es fácil conseguirlo tampoco, vamos a tener hoy todos el lujo de escucharlo acá, gracias a que por supuesto nos trajiste a este artista y vas a seguir trayendo artistas. Muchas gracias, Luca. Por supuesto, vas a seguir trayendo artistas. Sí, sí, cómo no. Y ya quiero que nos cuentes tus redes sociales, en dónde te encontramos, todo eso. Aleix André, guión bajo, le pulpe. Ahí vamos. Le pulpe. Ahí vamos, acá abajo vamos a poner en Zócalo también tu cuenta de Instagram para que te sigan y ahí vas a estar replicando todo y contándonos absolutamente todo, todo y más. Es espectacular, gran. Se nos va a tener un lujo. Muchas gracias, Luca. Y bueno, y con todo lo que estás pergeñando seguramente vas a volver al programa a contarnos mucho más. Tiene, antes de que me olvide y que cerremos, tiene otra banda más de fan rock con la cual toca el primero de noviembre en que sea rock. O sea, ya estamos el viernes, mañana en que sea rock toca Pablo Coca. ¿Con quién me decías? Una banda de fan rock de las composiciones de Jorge Fratini. Muy buena, muy buena banda, super ocho el nombre. Eso es. Si lo siguen por las redes, a él, Pablo Coca, van a encontrar un montón de fechas en Buenos Aires, acá, etc. Arroba Pablo Coca, entonces. Tal cual. Muchas gracias por haber venido, Marcos, a la sangre. Te esperamos acá nuevamente. En pocos días, nada más. Claro que sí. Muchísimas gracias y un placer tener con este espacio. Gracias. La verdad que sí. Vamos a escucharlo entonces a Pablo Coca, que está aquí con nosotros, Pablo Coca. Vamos a escucharlo entonces a Pablo Coca, que está aquí con nosotros, Pablo Coca, que está aquí con nosotros. Vamos a escucharlo entonces a Pablo Coca, que está aquí con nosotros. Chau. 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 I'm going to put my guns in the ground, ground, ground I can't shoot them any more Dr. Black cloud is coming down, oh yeah Feels like I'm acting, I'm having a soul Knock, 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 and I'm having a soul Knock, 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 and I'm having a soul Knock, 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 and I'm having a soul La que, 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 la que. Oh yeah, oh yeah.